El encuentro entre México y Suecia estremeció en varias ocasiones a los regios que estuvieron al pendiente del juego. Los tres goles que anotaron los suecos se tristeció a los aficionados quienes trajeron alegría cuando se enteraron que Corea ganó dos goles a cero similar de Alemania, con lo que le da el pase al trí a la siguiente ronda. En restaurantes el grito de los regios fue Pescorea a Pescorea en alusión a la comunidad coreana que reside en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Incluso en la fábrica coreana Kia Motors, mexicanos y coreanos celebraron el triunfo de la escuadra asiática y el pase de México. Los festejos de los amantes del fútbol sóccer en la macroplaza han comenzado y al igual que en los dos partidos anteriores los regios celebran ahora el pase a octavos de final. Para Noticiel.mx, Rodolfo García.